¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión vamos a ver una herramienta que es muy práctica, un editor de EPUBs que se llama Sigil, en su última versión. Sigil, como veis, es un intuitivo editor de EPUBs. Esta es la versión más reciente, la 0.7.2. Licencia GNU, esos son los autores. Y vamos a abrir un EPUB gratuito que me he descargado, porque los que tienen DRM lógicamente no puede abrirlos, porque para eso está el DRM. Podemos utilizarlo como lector de EPUBs, pero no es su función fundamental. Su función fundamental es la edición. Es decir, que nos permite crear nuestros propios EPUBs, ponerles una carátula, ponerles una portada, que es el término más correcto. Pero con este, pues, estamos viendo como las opciones que tiene, tiene muchísimas opciones, es muy intuitivo, y se puede trabajar muy bien en formato EPUBs. Digo que no es muy práctico a la hora de utilizarlo como lector de EPUBs, porque como veis, cada hoja, cada página, nos la abre en una pestaña. Entonces llenaríamos el programa de pestañas con las páginas. Está orientado a la edición, a la creación de EPUBs, más bien dicho. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí, esa parte derecha es la navegación, pero como veis, cada página nos la abre en una pestaña. Entonces vamos a abrir uno nuevo en blanco, y vamos a ver cómo lo editaríamos, pues, como con un editor de texto. Pero, al guardarlo, pues, lo podemos guardar en formato EPUB. Esto es un ejemplo. Escribiríamos nuestro libro, si nos sentimos inspirados literariamente. Y podemos, tenemos todas las opciones de un editor de texto. Es hacer, rehacer, cortar, copiar, como veis, los menús son completos. Entonces, en preferencias, podemos ponerlo en castellano, aparte de cambiar las preferencias principales. En el idioma, como veis, lo podemos poner en español. El corrector ortográfico también, que es importante. Si vamos a escribir un texto. Tenemos todas esas opciones de formato. Como veis, es muy completo el programa. Y es como un editor de texto, solo que con la ventaja que podemos guardarlo en formato EPUB, de libro electrónico, perfectamente. Está escrito en Qt. Tiene su propia librería. Podemos integrar imágenes, vídeo y audio. Vamos a buscar una carátula en Google, para ver un ejemplo. Vamos a buscar una imagen que nos sirva de portada. Escribo portada en el buscador, para elegir una portada para nuestro supuesto libro. Pues esta, espero que no tenga copyright, por el bien del vídeo. Esta misma, vamos a utilizarla como ejemplo. Vamos a descargarla. Está en formato JPG. Y el programa tiene sus propias carpetas para guardar archivos para utilizar en los EPUBs. Como veis, a la izquierda, el explorador del libro, pues tiene sus propias librerías. Entonces si queremos, entonces están vacías, ahí nos salen otras imágenes. Hay que ir a otros ficheros, para ir a la carpeta general de imágenes e incrustar la imagen. Porque ahí guarda sus propias imágenes. Vamos a otro fichero, nos vamos a imágenes, donde nos hemos descargado la portada. Y vamos a incluir, veis, nos incluye la portada sin ningún problema. Entonces podríamos crear una portada y también incluir vídeos y audio, si queremos crear un EPUB multimedia. Pues tiene muchísimas opciones de edición. Este es el editor de metadatos, que también podemos utilizar. Buscador, de todo tipo de funcionalidades. Como vemos ahí en los menús, es un editor muy completo. Y tiene un manual muy amplio, donde podemos... Que también está en castellano, aunque aquí sale en inglés. Pero yo lo he visto en castellano, lo está ojeando. Y aquí podremos ver todas las funcionalidades de SIGIL. Es un programa de edición de EPUBs muy recomendable. Pues aquí tenemos nuestro EPUB chapuza de prueba. Pero es solo una muestra. Y ahora vamos a ver la instalación. Pues vamos a ver los comandos de instalación. Metemos la contraseña y le damos a intro. El segundo comando sería sudo apt-get-update, como siempre. Voy a aprovechar mientras hace el update para comentar que muchas veces cuando subo los vídeos, las barras verticales, sobre todo de la primera línea de comandos, de la inclusión del repositorio me salen como guiones. Es un error que comete YouTube al subir el vídeo. No soy yo. Entonces si se me pasa alguno, que sepáis que el último guión del repositorio es una barra. Normalmente suelo corregirlos, pero algunos se me pasan y los he dejado. Y claro, luego los copiáis. Y los pegáis y no funcionan. Bueno, pues ya nos ha hecho el update. Y ahora incluimos el último comando. Sudo apt-get-install. Sigil. Y nos lo instala. Yo ya me pone que lo tengo en la versión más reciente. Pues hasta aquí este vídeo, amigos. Un saludo. Y este vídeo está realizado bajo licencia creativa y commons.